En primera, déjame aclararle a esta persona que me dice por qué yo hablo de Ardo. Yo hablo de Ardo porque me da la gana. Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, te explico algo. Nosotros hablamos de la dictadura que hay en Cuba. Cuando nosotros que estamos fuera de Cuba no la sufrimos mucho. Y todo el mundo lo aplaude. Entonces tú tienes que entender que en la libertad, en la democracia, y en los principios humanos, yo hablo de quien me dé mi reverendísima gana. Como ahora mismo usted lo está haciendo de mí. Si yo de usted no hablé. Yo no hablé ni de usted. Entonces, ¿por qué usted también habla de mí? Para que sea más congruente y dejen la loquera esa que ustedes tienen, que ustedes están todos locos ahí, no saben ni lo que quieren. Ustedes están de mal. Usted tiene todo el derecho de hablar de quien le dé la gana. Yo tengo todo el derecho de hablar de quien me dé la gana. De Ardo el mejor del mundo, o de Díaz Canel el peor del mundo, o de lo que me dé la gana. No, más nada que eso. Lo que me dé la gana.